Con una inversión de más de 7 millones de Córdobas en el proyecto de mejoramiento vial de la comunidad San Isidro de la Cruz Verde del Distrito 1, la comuna capitalina continúa desarrollando la obra de progreso que brindarán una mayor seguridad para más de 6.032 habitantes de la zona. Estamos construyendo un anillo de circulación vial que nos va a permitir conectar la comarca Santo Domingo, San Isidro de la Cruz Verde con Villafontana. Eso es un círculo de vialidad que ha ido creciendo en los últimos años de manera exponencial. Tenemos en todo este sector un poco más de 7.800 viviendas, o sea casi 40.000 personas habitando y que para poder conectarse tienen que bajar todos hasta la pista suburbana. En este año, bueno el año pasado comenzamos con las dos primeras cuadras del proyecto, casi mismo la habilitación de todas las cadenas de Santo Domingo. Este año estamos ampliando 10 cuadras más que nos permite conectar ya Santo Domingo con la comarca de San Isidro. Ya estaríamos totalmente conectados y continuaríamos en el año 21-22 hasta poder conectarnos con Villafontana y poder completar el eje vial que hemos mencionado. Este proyecto consiste en el mejoramiento vial de 860 metros lineales de concreto hidráulico, así como las obras de drenaje que vienen a garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias que durante las temporadas de invierno se encontraban en situación de riesgo. Estamos prácticamente a las obras de vialidad, estamos terminándose en este momento, podremos terminar más tarde mañana a todas las obras de vialidad y las obras de drenaje nos van a tardar unos 20 días más, que nos permita estar más o menos en los primeros 10 días de junio, concluir con todas las obras de drenaje y con eso haber completado este importante proyecto del programa. Con esto estamos completando 322 cuadras del programa Calles para el Pueblo, un poco más del 42% de avance de las 737 que tenemos para este año. Nosotros tenemos en este momento, en la calidad de Managua, prácticamente cerca de 80 proyectos en ejecución en diferentes fases, unos terminando, otros iniciando, otros en proceso, otros listos para inaugurarse. Realmente hay un menú muy amplio de proyectos que nos permite asegurar obras nuevas y el mantenimiento de las existentes, que también son muy importantes, y esperamos seguir en esa misma medida. Lógicamente en todos estos proyectos tomamos las medidas de protección que corresponden, estamos enfrentando una situación muy especial para nuestro pueblo, el apoyo, la solidaridad, el cariño para el pueblo de Nicaragua, para los managuas en particular. Kenneth Berkero, Multinoticias.